30 segundos para las únicas Se han generado súbditos 3 segundos para las únicas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Me inspiras Esta pasión ¡Gracias! Concentración La aterría no hundí Nunca flaquea La vida ha surgido en el instante, baby Concentración Contempla esto Comienza tu escena final Cuatro Un, dos, tres, cuatro, dos Un, dos, tres, cuatro La aterría no hundí Paz Concentración 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Paz. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Concentración! ¡Nunca flaquear! ¡Paz! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!